Los alumnos se suceden también y al cabo de los años forman una larguísima columna en cuya retaguardia marchan ya los nietos de aquellos que llegaron niños a estas aulas en sus días agurales. El maestro, el profesor van dejando frente a ellos su juventud y con ella muchas alegrías y esperanzas. Pero en su corazón, en lo más profundo de su ser, se mantiene latente, inalterable, aquel fervor con que se iniciara en su misión para la que no necesita otro estímulo que la satisfacción que nace desde haber cumplido. Desde aquel 15 de septiembre de 1917 hasta la fecha, y bajo la advocación del nombre ilustre del doctor Eduardo Costa, que le fuera dado por decreto del Superior Gobierno de la Nación el 23 de agosto de 1934, este establecimiento es para Campana uno de los centros más importantes de cultura. Al principio de mi gestión se habló con todo mi equipo de educación de poner en valor el edificio, lo que significaba para la ciudad de Campana y la verdad que en ese momento no teníamos la magnitud quizás de lo que había que hacer en el edificio ni lo que significaba llegar a este día, ¿no? Y bueno, se invirtió mucho dinero, se dejó el edificio en unas condiciones excelentes para que las futuras generaciones que estén en este lugar lo puedan seguir haciendo de la mejor manera. Y hoy realmente emocionado, estando ex-docentes míos, estando mi mamá, que he muchos años de docente acá. Bueno, viviendo la alegría con que cada uno de los que está presente se manifestaba con esta llegada de estos 100 años, la verdad que lo emociona a uno directamente porque fue alumno de acá, lo emociona a uno porque vio a su mamá durante tantos años preparar trabajo para dar clases acá, ver a los docentes, como te decía recién, que fueron mis docentes. Y hoy rendí un examen cuando tuve que dar mi discurso ante todos ellos. Así que feliz de que haya llegado este día y ojalá que esta escuela, por muchas generaciones más, siga dando alumnos y siga teniendo docentes de buena calidad.